Si te vas a detener, que sea en la meta. Y es que así son las cosas. Antes te preparas cuando vas tras un objetivo. Haces una estructura. Haces todo lo necesario para que te vayas directo a lo que quieres obtener. Y cuando te detienes es porque ya llegaste a la meta. Como se dice también, para atrás ni para tomar impulso. Si te vas a detener, pues para fracasar. Es porque ya llegaste al lugar a donde te habías trazado como meta. Entonces, si te vas a detener, que sea en la meta. Y a propósito, yo no tengo la meta de 10 mil suscriptores en el canal Jorge Arevalor. Para mí que seamos un millón, cien mil, quinientos mil. Todos aquellos y aquellas que quieran entender y comprender la vida de la manera en que se los planteo. Que es la forma en la que yo lo llevo al canal. Pero lo más importante es lo que quienes comparten sus testimonios de vida. Sus experiencias en este canal. Lleguen a todos ustedes. Así es de que suscríbanse al canal Jorge Arevalor. Que se está convirtiendo en el favorito de muchos. Activen la campanita de las notificaciones. Y denle like si les gusta. O manita abajo si es que no les gusta. Siempre tenemos la oportunidad de caminar hacia adelante. De llegar al éxito. Cuando nos detengamos en la meta. Tú ya me, ya me, ya me, ya me, ya. Tú ya.